Primera plantilla, cantera, entrevistas con las figuras del equipo, todo esto y mucho más se puede encontrar entre las páginas de la revista Grada Sport, que ha debutado recientemente entre el público del Estadio Fernando Torres. Su buena acogida ha ido en la línea de la recta final de la campaña de los Fuenlabreños, que han respondido al apoyo con resultados. Pensada para editarse cada 15 días coincidiendo con el partido en casa, las 16 páginas de esta revista recogen curiosidades sobre la historia del club o sus instalaciones, así como la crónica del último encuentro y la previa del partido de ese día. Los próximos números de Grada Sport serán muy especiales, con el club ya campeón matemático con 72 puntos y a solo una eliminatoria de subir a segunda división B. El último partido de liga enfrentará al club de fútbol Fuenlabrada con el Vicálvaro fuera de casa. Y la próxima cita en el Estadio Fernando Torres será ya la cita definitiva para el ascenso.